... ...estamos junto a la vivienda del número 43... ...de la calle Virgen de la Salud de Archena... ...donde esta madrugada... ...se ha producido un incendio mortal... ...donde una persona de aproximadamente unos 30 años de edad... ...de nacionalidad boliviana... ...ha perdido la vida... ...estaba acompañado también de una mujer... ...archenera al parecer... ...que ha salido con heridas muy graves... ...y trasladada al hospital Virgen de la Risaca... ...estamos aquí para obtener más información... ...y también intentar hablar con una persona... ...que ha intentado salvarle la vida hasta el último minuto... ...para Tela Archena, mapeca.es... ...donde está la noticia. Vamos a hablar con una persona... ...que estuvo a punto de ser un héroe... ...porque estuvo a punto de salvar la vida de esta persona... ...que ha fallecido... ...y nos va a contar con más detalles... ...cómo sucedió... ...el momento... ...donde intentó salvarle la vida... ...muy buenos días. Buenos días. Bueno, si puede ser... ...queremos saber cómo... ...cómo fue... ...los actos donde te enteraste... ...de que estaba ardiendo... ...e intentar salvar la vida. Sí, eran como las 4 de la mañana... ...más o menos, 4 en punto... ...escuchamos... ...bueno, ya estaba ahí acostado... ...y escuchamos los gritos... ...de auxilio, socorro, auxilio... ...y mi mujer dice... ...debe ser una pelea... ...porque vas a la discoteca... ...aquí se saben pelear mucho... ...debe ser otra pelea... ...y nada, ahí... ...y seguían los gritos... ...no sé, auxilio, socorro... ...y yo digo... ...ya, tanto auxilio, socorro... ...habrá un herido o algo... ...habrá un metido un cuchillo... ...y ya salgo, abro la persiana... ...y cuando veo el humo que sale... ...de la parte de aquí de esta ventana... ...entonces le digo... ...no, no, no, llame a los bomberos... ...este es un incendio... ...me bajo corriendo, vengo corriendo... ...y estaba el chico parado ahí en la ventana... ...a la esquina... ...y él estaba ahí pidiendo socorro... ...y su auxilio, ayúdame... ...y le digo... ...vale, vale, tranquilo... ...entonces viene el otro chico... ...que también estaba conmigo... ...y le digo... ...este... ...quédate ahí tranquilo... ...y trajimos toallas, ya... ...trajimos toallas mojadas... ...y se las tiramos... ...y él se las puso así en la espalda... ...y entonces le digo... ...¿cómo subimos?... ...le dijo vete para el otro lado... ...vete para el otro lado... ...porque ya no hay... ...no hay este... ...protector de ventana... ...agarramos esta... ...esta... ...esta barra metálica... ...la usamos como escalera... ...nos fuimos por allá... ...la pusimos... ...yo me subí... ...él me dio el martillo... ...y quebré la ventana... ...con el martillo... ...y la pateé la ventana... ...y al momento de patear la ventana... ...sale todo el humo y el fuego... ...así ufff... ...me tiene como que me tira para atrás... ...entonces yo le digo... ...uff... ...esto es muy fuerte... ...y le digo... ...pásame... ...pásame la linterna... ...y me pasa un móvil con linterna... ...y yo quiero entrar... ...para sacarlo al chico... ...pero no pudo... ...porque estaba muy caliente... ...y el humo estaba fuerte... ...entonces el humo... ...el humo y el calor... ...sólo avancé dos, tres pasos... ...y me volví... ...le digo... ...no, por ahí no puedo... ...no, a veces que yo me quede... ...y también me muere... ...le digo... ...bueno, entonces nos vinimos por aquí... ...trajimos las vallas... ...y le había un coche... ...de la Guardia Civil... ...le digo... ...que lo pongan aquí... ...para que nos subamos sobre el techo... ...y si lo pusieron... ...nos subimos sobre el techo... ...pero no alcanzaban... ...le digo no... ...bueno, pongamos la valla... ...otra vez a dos... ...pues hicimos dos vallas... ...nos subimos el otro chico y yo... ...y eso estaba cerrado... ...le digo... ...no podemos abrirlo... ...y entonces... ...él va y trae un martillo... ...y trae martillo... ...yo me subo... ...me agarre esos cables... ...y me sostengo... ...y no me podía agarrar... ...del protector... ...porque estaba caliente... ...entonces yo agarraba los cables... ...empiezo a golpearlo a las esquinas... ...no sé si debe estar golpeado... ...empiezo a golpearlo... ...y se abre... ...levanto eso... ...y ahí lo agarro medio... ...del hombro de aquí... ...él ya estaba inconsciente... ...ya en ese momento... ...él ya no hablaba... ...ya no hacía nada... ...entonces yo lo agarro del hombro... ...intento sacarlo... ...pero yo... ...estaba... ...muy pesado... ...entiendes... ...ya como... ...estaba pesado no podía yo solo... ...porque el otro chico no podía subir... ...en otra valla... ...entonces estaba muy pesado... ...y ya de ahí ya... ...le digo... ...no puedo, no puedo... ...me dice... ...no intentemos sacarlo... ...y ya al estirarlo... ...intentar estirarlo... ...se les agarraba... ...porque estaba quemado... ...y estaba caliente... ...no... ...al tocarlo... ...te quemabas tú mismo... ...en cambio... ...el otro chico... ...también al querer agarrarlo... ...eso se ha quemado la mano... ...pero yo ya agarré del pantalón... ...quería estirarlo... ...pero no podía... ...porque estaba demasiado caliente... ...intentamos sacarle... ...medio cuerpo de la ventana... ...levantamos la ventana... ...y le sacamos medio cuerpo... ...él quedó colgado... ...así con medio cuerpo... ...así para afuera... ...y ya... ...y luego... ...eh... ...como a los 40... ...cincuenta minutos más o menos... ...llegó la... ...lo llevaron los bomberos... ...y a los bomberos vinieron... ...entraron... ...nos sacaron de aquí todo... ...apagaron el fuego... ...todo... ...y fueron subiendo... ...sacaron primero a la... ...a la mujer... ...luego salió el perro corriendo... ...y ya de último... ...sacaron al chico a él... ...lo sacaron... ...lo pusieron aquí... ...y a la ambulancia... ...no tenía el... ...¿cómo se llama esto para... ...el... 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 ...exactamente... ...eso... ...le faltaba uno de eso... ...y tuvieron que esperar otra ambulancia... ...una media hora porque venga... ...entonces vino la otra ambulancia... ...ya con eso... ...ya yo creo que el chico... ...ya había perdido la vida... ...esa media hora... ...bueno suponemos que estás afectado... ...como debemos porque... ...ha estado a punto de poder saber la vida... ...quizás si... ...los medios le han venido antes... ...si yo... ...si... ...si los bomberos en el llago antes... ...se le podía salvar la vida... ...claro... ...porque él todavía estaba con vida... ...cuando nosotros... ...subimos a querer... ...él todavía... ...como que estaba así... ...y se quejaba... ...¿me entiendes?... ...después que llevó los bomberos y todo... ...si ya no... ...yo creo que ya había... ...bueno yo la pregunta es... ...tú has estado a punto de jugarte tu vida... ...por la de otra persona... ...sí claro... ...unos... ...por ayudar a otra persona... ...y si tú ves que está mal... ...hombre cualquiera lo hace ¿no?... ...¿lo conocías a él personalmente?... ...no... ...solo de vista... ...como yo soy su vecino por acá... ...sí lo conocía... ...y de vez en cuando lo saludaba... ...pero... ...ser amigo no... ...sí pero sí lo conocía... ...bueno y sobre las causas del incendio... ...¿puedes decirnos qué crees que puede ser?... ...no sé la verdad que yo no podría decirte... ...porque no sé qué habrá sido el incendio... ...eso sí no sé... ...muy bien pues... ...muchas gracias... ...enhorabuena por ese acto... ...heróico de intentarse a la vida de otra persona... ...de nada no... ...siempre... ...damos para ayudar... ...y ojalá que... ...pongan aquí en Archena... ...una estación de bomberos... ...para cualquier de estos casos... ...muchas gracias... ...bueno de nada... ...bueno estamos aquí con un vecino de la zona... ...Pablo... ...bueno Pablo... ...¿cómo fue lo que sucedió ahí?... ...hola buenos días... ...pues nada... ...anoche bajamos que vimos... ...las sirenas de los bomberos y... ...la ambulancia y tal... ...y por lo visto un incendio que se produjo... ...en la planta baja... ...y los bomberos cuando llegaron... ...según me comentó un compañero... ...accedieron a la planta de arriba... ...y estaban ya los dos... ...las dos víctimas estaban inconscientes... ...y la sacaron como pudieron... ...y los muchachos no los pudieron reanimar... ...estuvieron aquí por lo menos una hora... ...los sanitarios intentando reanimarlos... ...pero no pudieron... ...¿y cómo ha sido este suceso?... ...¿qué crees que has podido ver... ...o que has podido averiguar?... ...según me contó el compañero... ...creen que fue un cortocircuito... ...de algún aparato eléctrico abajo... ...y como ellos estaban durmiendo arriba... ...no pudieron salir, no pudieron salir... ...¿conocías a la víctima de aquí del barrio?... ...sí, lo conocía de vista... ...de siempre pues estar aquí en la puerta y eso... ...yo vivo aquí mismo y... ...de pasar por aquí... ...una lástima... ...¿y no sé si te ha enterado ahora mismo... ...está la risaca la mujer?... ...no sé, ¿cómo sabes que te ha enterado como?... ...lo que nos dijeron es que... ...conforme sacaron a la mujer... ...que estaba todavía viva... ...estaba un poco quemada y eso... ...pero estaba todavía viva... ...y la consiguieron sacar... ...y se llevaron directamente a la risaca... ...no sé nada... ...y bueno, sobre todo... ...la víctima, el fallecido... ...que intentó salir por la ventana arriba... ...sí, según nos contaron... ...porque nosotros llegamos un poco más tarde... ...los bomberos... ...intentó salir por la ventana de arriba... ...pero como hay una reja... ...intentó pegarle unas patadas y eso... ...pero no consiguió abrirla... ...y es que se quedaron encerrados... ...entre el fuego y la ventana... ...y no consiguió salir... ...pues para tener más información... ...contamos con la presencia aquí... ...de también un informador de prestigio... ...con Andrés Campoy... ...de News Europa... ...buenos días Andrés... ...hola, buenos días... ...bueno, sabemos que ya habéis lanzado vosotros la noticia... ...en vuestro periódico digital... ...¿nos puedes dar más detalles de qué es lo que ha sucedido? ...bueno, pues... ...las noticias que tenemos ya confirmadas... ...es que... ...sobre las cuatro y cinco de la madrugada... ...alguien que pasaba por la calle... ...la Virgen de la Salud... ...en la esquina con la calle del Esparto... ...vieron que salía humo por las ventanas... ...y avisaron a la policía... ...la policía local rápidamente avisó a la OEA Civil... ...y al consorcio de bomberos de Molina del Segura... ...y vinieron tres dotaciones de bomberos... ...y pues tardaron un poco en apagar el fuego... ...y tuvieron que entrar por las personas que estaban dentro... ...en el caso este fue... ...el hijo de esta señora... ...de unos... ...entre 30 y 40 años... ...que falleció probablemente por la inhalación del humo... ...y la madre que sufrió quemaduras de tercer grado... ...y está muy grave en el Hospital Virgen de la Risaca... ...en la unidad de quemados. Bueno, esto también esta noticia nos pone... ...en la delta ¿no?... ...de que ya hemos cuidado también con los braseros... ...y con la calefacción estos días de frío. Claro, estos días precisamente es cuando más se producen estos casos... ...muchas veces porque... ...por imprudencia y otras veces porque hay una mala combustión... ...o del gas o del brasero en sí... ...si es de madera o de otro tipo de materiales... ...y claro, como el gas empieza a subir de abajo arriba... ...pues no te das cuenta... ...y sobre todo cuando una persona está sentada en un sofá... ...pues se queda como durmiendo pero ya no se despierta... ...ya se muere... ...porque la inhalación del gas es tóxica... ...y hace que la persona pierda el conocimiento... ...y al final fallece. Bien, pues muchas gracias por su información Andrés Campoy... ...recordamos donde pueden ver más información. Pues en newseuropa.es. Muchas gracias. 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 Gracias.